En Tangancícuaro regresa la violencia y es que unos pistoleros irrumpieron en una casa y asesinaron al parecer a un campesino. Esto en información de la voz de Michoacán. Se trata de un hombre de 24 años y al menos recibió tres balazos. Quedó sin vida en una de las habitaciones de la casa. En la información que también da la voz de Michoacán se registró la noche del pasado viernes, o sea el día 25 de diciembre, en la calle Hidalgo de la colonia centro del municipio. El área fue acordonada por policías de Michoacán bajo los protocolos correspondientes a la cadena de custodia. Los expertos arribaron al inmueble en cuestión y tras procesar la escena embalaron por lo menos tres casquillos percutidos y una ojiva calibre 45 milímetros para llevar también el cuerpo a la morgue local. Esto hasta el momento está dando la información a las autoridades a través de la voz de Michoacán. Pues de nueva cuenta Tangancícuaro regresa la violencia. Y sobre la autopista de Occidente en el municipio de Cuandureo, un automovilista fue atentado. Según la información de la voz de Michoacán, el conductor de una camioneta quedó lesionado al ser agredido a balazos. Fue auxiliado por personal de la Dirección General de Seguridad en carreteras que pertenece al desgobierno de Silvano Narcoreoles y también por las instalaciones de la Guardia Nacional. El vehículo de color azul viajaba en el tramo carretero Marabatío-Zapotlanejo cuando en un momento determinado escuchó que el medallón de su unidad estalló y se detuvo para ver lo que había pasado. De pronto el afectado escuchó disparos y un proyectil de arma de fuego lo alcanzó. La víctima dijo a los representantes de la ley que nunca vio quién o quiénes lo atacaron. Al quedar lastimado el agraviado llamó al 911 para solicitar ayuda y en pocos minutos arribaron los guardias nacionales. El atentado fue en el kilómetro 362 más 800 en las inmediaciones de la caseta de cobro de Cuandureo. El ciudadano se dirigía hacia Guadalajara. Fue atendido por paramédicos y canalizado a un hospital de la región. Ahí quedó internado. Los expertos de la fiscalía pues hicieron supuestamente las investigaciones correspondientes. Pues ahí lo tienen compas la situación que se vive en dos municipios donde pues obviamente han ocurrido situaciones de inseguridad y de violencia desde este mes. Recordar lo que mencionamos lo que ocurrió en Cuandureo cuando sujetos armados entraron al municipio y hubo un tiroteo o un enfrentamiento contra otro grupo delictivo. O sea, entre dos grupos, tanto Viagras como Cartel Jalisco. Y bueno, lo de Tangancícuaro también igual. Entre Viagras, Cartel Jalisco se andan pues tratando de amedrentar a la gente, tratando de pues violentar, de quitarles pues lo poco que tienen a los habitantes, pero dicen ellos que son promotores de la paz. Obviamente cada uno con sus características tan cínicas y tan deplorables y despreciables. Pero bueno, ahí tienen la situación que se vive en el estado de Michoacán entre el 25 y el 26 de diciembre. Saludos compas.